¿Qué es el análisis crítico del discurso? Es como diferentes focos de atención en los que hay que prestar a desarrollar un análisis crítico del discurso. Analizar, en cierta manera, consiste en hacer preguntas al texto focalizando nuestra atención en determinados aspectos del mismo. Aquí he puesto algunas dimensiones clave. Y depende de las autoras, depende de las tradiciones, se da referencia a una u otra de estas tradiciones. Empezamos por la primera, el tema de los géneros. Cuando hablamos de géneros, del discurso, no me refiero aquí a género tal y como se entiende al feminismo, sino que entiendo más como género, como se entiende en género narrativo, género literario, etc. Es importante entender que todo uso lingüístico implica que haya un género. No es lo mismo, un acta judicial tiene una determinada estructura, una determinada forma. Estamos a nivel textual todavía, en la tripartición que hace FileClock. Entonces, implica que hay unos procedimientos que hay en un acta, por ejemplo, judicial, que no encontraré en una columna de opinión. Y es importante saber cuál es el tipo de material al cual nos relacionamos. La definición de los géneros es una definición convencional. Cada cultura y cada sociedad determina lo que es un género o lo que no lo es. Y se hay en distintos ámbitos. El administrativo, el religioso, el político, el periodístico, etc. Pongo algunos ejemplos de ellos, editoriales, crónicas, etc. Esto puede parecer, en principio, muy trivial, porque cuando yo analizo un material digo vale, ya sé, estoy delante de un informe, estoy delante de un proyecto de ley, estoy delante de lo que sería una entrevista, estoy delante... Pero el problema es que esto no es tan fácil, sino que muchas veces se produce una mixtura de géneros. Un género que aparece, digamos, dominante, lo que encubre son otro tipo de géneros que hay detrás. Puede ser, por ejemplo, que analizamos un plan de transversalidad de género de la Unión Europea y allí encontraremos elementos igual de género de lo que sería un texto académico. Se hace referencia a unas determinadas autoras o autores para reforzar una determinada posición. Esto no es algo que sea propio de lo que sería el género en el cual se relacionaría un plan de transversalización de género. Pero, en cambio, puede parecer. Podría parecer, por ejemplo, que haya algunos elementos, no en esto, pero seguramente en otros, de relación, de que se mezclen género jurídico y género periodístico. O sea, a lo mejor, para explicar en la exposición de motivos, por ejemplo, una ley, puede contarnos algo que no tenga que ver con el ámbito jurídico, que tenga que ver con otro tipo de géneros. Es importante analizar cómo se produce esta mixtura de géneros y ver en cada, cuando hacemos un texto, cuáles son los géneros que hay, porque no se están diciendo mucho. Si somos capaces de tener ese ojo clínico, ese discurso requiere un entrenamiento, básicamente, de ojo clínico, nos permite entender distintas cosas de cómo procede el discurso. Y también es importante ver que muchos de estos géneros se producen en un determinado tipo de institución o campo social que determina aquello que puede enunciarse o aquello que no puede enunciarse. Cuando hablamos de géneros, no es lo mismo un discurso producido en un contexto, por ejemplo, una prisión, un hospital, esas instituciones totales, que un discurso producido en otro tipo de institución. La institución marca claramente también el género del discurso, marca lo que sería la forma que tendrá este discurso. Segundo elemento importante es la autoría, quién habla y cómo se presenta. Y hay una cosa cuando la autoría, de la misma manera que el género no es algo tan simple como decir esto es un informe, esto es una columna de opinión, la autoría, tampoco es tan sencillo como mirar quién ha escrito el texto. En primer lugar, porque hay muchos textos en que el autor o autora empírico del texto no coincide con lo que sería la autoría atribuida al texto. Pongamos por caso la ordenanza del civismo en Barcelona, su primera redacción fue realizada por profesores de Derecho Administrativo, que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento de Barcelona, ni son funcionarios, ni nada. Pero, en cambio, ahí no parecía en ningún momento quién había redactado este texto. Y parecía como si fuera un texto que emerge, que es el Ayuntamiento, la institución, quien habla. Eso también, esta atribución que nosotros hacemos de autor, tiene importancia. Es importante porque, además, la autoría se conecta con una determinada comunidad lingüística. Nosotros esperamos que un texto, a partir de su autor o autora, tenga un determinado valor, un determinado sentido, o no lo tenga. Y es importante ver cómo se relaciona esta idea de autoría con orden del discurso. No es lo mismo una opinión, por ejemplo, sobre economía, porque en la vanguardia aparece, dicha por Sara Martín, que es un tío que dice muchas veces trivialidades neoliberales puramente, pero como te pone, catedrático de economía de Harvard, creo que es, pues ya se le da un valor directamente a ese discurso. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante tener en cuenta a quién estamos atribuyendo la autoría, porque eso tiene relación en cómo organizamos los discursos. De la misma manera que hablamos de la autoría, hemos de hablar de la persona receptora, de quien recibe el discurso. La audiencia del discurso. La audiencia siempre, todo texto, tiene una audiencia. Y no solo una, muchas audiencias. La persona lectora es quien interpreta el texto, pero muchas veces este texto está, digamos, te puede llegar a ti y no ser la persona destinataria, digamos, de este texto. Y la interpretación que se hace del texto es muy distinta. Pero todo texto, cuando se escribe, cuando se enuncia, la persona que lo está escribiendo o enunciando, está pensando en una determinada audiencia. Y la audiencia puede ser interpretada explícita o implícitamente en el texto. Pongamos un ejemplo de, ahora han habido lecciones de un meeting político. En un meeting, cuando vosotros veis un meeting, la mayoría de vosotras no habéis ido a un meeting, lo veis a través de la televisión. Entonces, nos preguntamos, la persona que está hablando, que está haciendo el discurso en ese momento, ¿para quién lo está haciendo? ¿Para la gente que lo está escuchando? Sería una audiencia. Para las periodistas que están recogiendo notas que luego van a convertir en una crónica, sería una segunda audiencia. Y para las personas que están viendo ese mismo meeting por la televisión y del cual solo verán a lo mejor 30 segundos, sería una tercera audiencia. La composición del discurso estratégico que se ha hecho, se ha hecho seguramente pensando en estas tres audiencias como mínimo, y seguramente en más. Por una parte, el discurso en un meeting político tiene como una parte valorizar, vigorizar la gente que está en el meeting. Por otra parte, tiene como función que los periodistas recojan aquellas palabras clave que luego servirán para hacer una buena crónica. y por otra parte, tiene como función que esos 20 segundos den una idea que va a llegar a la persona que está en el otro lado de la radio o de la televisión. ¿De acuerdo? Hay distintas audiencias. Los textos no se dirigen nunca a una única audiencia. Y la audiencia es quien interpreta y reproduce los discursos contenidos. Cuando analizamos un texto, hemos de pensar a quién iba dirigido este texto. Esto es el análisis de la audiencia. ¿Quién era el destinatario? Yo ahora he recibido este texto, soy la persona destinataria de este texto, porque lo estoy analizando, pero seguramente este texto no iba dirigido a mí. Nadie escribe un texto para que otra persona le haga un análisis crítico del discurso del mismo. Entonces, ese texto tenía un destinatario, una destinataria, y hemos de fijarnos en quién lo hace. Por ejemplo, en otras sesiones que hemos hecho de cursos, que hemos estado analizando un discurso, que era una entrevista a Viviana Aido, cuando fue ministra de Igualdad, veíamos en la entrevista a quién iba dirigiéndose en cada momento en esta entrevista, lo que era su discurso, y eso nos daba claves para entender por qué decía lo que decía. Un elemento importante es la multivocalidad. Es importante diferenciar lo que son la existencia de múltiples autorías en un texto con múltiples voces en un texto. Un texto puede incluir diferentes voces. Esto ya tiene relación con un pensamiento fundamental en análisis del discurso, que es toda la línea de Bakhtin y Voloshinov. Sería el círculo de Bakhtin, todo el desarrollo de la lingüística que se realiza en Rusia, después de la Revolución Soviética, y que luego será machacada por lo que es el estalinismo. Pero hay toda una tradición ahí. Uno de los principios de Bakhtin, que se dedica a estudios literarios, y también en estudios lingüísticos, es el principio dialógico. Es la idea de que todo texto es un diálogo. Y no solo un diálogo es algo que acontece entre dos personas cuando hablan, sino que cuando yo estoy leyendo un texto hay múltiples voces en el mismo que están dialogando entre ellas. Y es importante, el monólogo, digamos, es solo un monólogo en su forma exterior. Pero su estructura semántica y estilística es en realidad dialógica. Para análisis de multivocalidad es importante analizar qué voces aparecen en un determinado texto. Por ejemplo, y hay voces que son implícitas y voces que son explícitas. En un texto puede aparecer la voz, por ejemplo, de la autoridad científica. No tiene por qué dar el nombre de un científico que aparece. Pero puede ser un momento del texto en que tú ves que la ciencia dice que tal, 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 tal. Por ejemplo, que la homosexualidad es genética. Hay gente que se cree esta tontería y que lo puede atestiguar con una referencia científica. Es una voz que aparece allí. Pueden aparecer múltiples voces. La idea es que no solo hay la voz de quien enuncie, hay múltiples voces detrás de un texto que están operando en el mismo. Pueden ser utilizadas tanto para ensalzarlas, criticarlas, sustentar nuestra argumentación, refutarlas, que aparezcan las voces. No quiere decir necesariamente que, digamos, tengan un valor positivo. Pueden tener un valor negativo. La multivocalidad, el diálogo. Un texto es un diálogo en parte trucado, en cierta manera, porque eres la persona que lo compone. Y cuando digo un texto también puede ser una enunciación, como estoy haciendo ahora. O sea, trucando yo ahora, pues por ejemplo, en mi texto está apareciendo Backing, está apareciendo Foucault, están apareciendo diferentes voces. Enunciarlas explícitamente o implícitamente. Es importante cuando yo analizo un texto, identificar qué voces aparecen. Tanto las explícitas, cuando me aparece el nombre de un autor o de un autor, o de una institución, como las implícitas. A veces no aparece, pero está detrás de ello. Y ver qué posición ocupan en ella. Es distinto ver las voces que aparecen en un texto de los sujetos, las sujetos que aparecen en un texto. Una cosa es quién habla y que va más allá, como hemos visto, de la persona autora del texto o de la persona a quien se le atribuye la autoría. Y de quién se habla. Esos serían esos sujetos de los cuales, de las cuales se habla. Y que son distintos de quienes hablan en el texto. Es muy importante analizar la manera como se habla de ellos y de ellas. Y que los sitúa en un determinado rol. Esta manera puede ser una manera de agenciamiento, de dar agencia a esas personas, a esos sujetos, a esos colectivos, o de no reconocimiento de esa agencia. Hemos leído muchas veces, hemos analizado discursos sobre violencia de género, en que las mujeres supervivientes de estos procesos no se les reconocía ningún tipo de agencia. Serían concebidas como sujetos eminentemente pasivas. En cambio, puedes tener un análisis de la misma violencia de género en que la persona, no utiliza el término víctima, sino superviviente de un proceso de violencia de género, se le da un componente activo. Se le reconoce su capacidad de actuación. Es muy distinto, por ejemplo, procesos de victimización, que se asocian mucho a estas relaciones, con lo que serían procesos de reconocimiento de las capacidades, de la fortaleza de esos mismos sujetos. En análisis del crítico del discurso, nos interesa ver cuáles son las estrategias, justamente, de reducción de la agencia de los sujetos. Una es la invisibilización. Digamos que esos sujetos pasan a ser sujetos invisibles, de sujetos que no tienen. Y la invisibilización, la reducción de agencia, invisibilización puede ser utilizada no solo para mujeres supervivientes de procesos de violencia de género, sino también para los agresores. ¿Cuántas veces no hemos leído un texto sobre violencia de género en el cual el agresor tampoco se le reconoce agencia? No existe. Parece que sea algo natural, algo climático, que las mujeres sean asesinadas, que mueran o que sufran malos tratos, ya sean psicológicos o físicos. No existe nadie que lo hace. Estoy hablando ya de violencia doméstica en el sentido más clásico del término. No hay que entrar en otras lecturas más allá de violencia de género. O temas de generalización o homogeneización. Cuando nosotros tendemos a generalizar una determinada situación, un determinado sujeto, y a partir de experiencias concretas, decimos, las mujeres supervivientes de procesos de violencia de género, bla, 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 como si todas fueran un sujeto unitario. Y lo que nos rompe precisamente esta capacidad de agencia diferencial que se da en estas situaciones. Pueden ser patologizaciones, victimizaciones, infantilizaciones, esto lo conocéis mucho. Me gustaría centrarme en dos básicas, que son la nominalización y la pasivización. Nominalización es cuando nosotros un determinado proceso lo convertimos en un nombre, de manera que los agentes, los actores, de ese proceso desaparecen. Para poner un ejemplo no vinculado al género, cuando nos hablan de los mercados. A ver, dicen, los mercados están especulando con la prima de riesgo, es un proceso de nominalización. No son los mercados, son unos especuladores con nombres y apellidos. Y con unas agencias con nombres y apellidos. No es algo de los mercados como algo, digamos, esotérico que está allí. Pero el hecho de que no se diga, por ejemplo, que parte de esta especulación la realizan los mismos bancos españoles, para que la gente no les peguemos fuego a los bancos más de lo que tendríamos que pegarles, pues decimos los mercados. Y nos quedamos tan tranquilos con ello. Esto es una de, precisamente, de una estrategia claramente de nominalización. Una estrategia de pasivización es el uso de la voz pasiva. Se hace, se tal. Es una manera de esconder los agentes que hay detrás. Cuando utilizas normalmente la pasivización en un texto, en un texto es muy interesante analizar cada vez que hay una voz pasiva, porque cada vez que hay una voz pasiva nos está indicando normalmente la elisión de un sujeto, de un agente. Tanto sea un agente que se lo invisibiliza por una cuestión de negación de agencia, por no reconocimiento de ella, en sentido como las mujeres o como tal, o ya sea una pasivización para ocultar a otro sujeto como el agresor, como los mercados, como tal. O sea, precisamente, siempre jugamos a este nivel. Y es importante analizar cómo funcionan estas cosas. Analizar cómo se asume, por ejemplo, el rol de victimización. También es un elemento clave en análisis del discurso y más cuando trabajamos en determinados, digamos, textos. Otro elemento es que este es muy amplio, pero se nos ofrece muchas líneas de lectura. No voy a explicarlas todas porque me pasaría ya una hora explicándolas. Son, precisamente, los dispositivos retóricos de argumentación. Nosotros, delante de un texto, un texto tiene una estructura retórica detrás que permite sustentar esa argumentación, hacerla creíble. La retórica, históricamente, la retórica plástica, era el arte de la persuasión. En un texto nosotros podemos reconocer lo que serían las figuras retóricas. Existen múltiples metáforas, múltiples metonimias, múltiples sinéctocues, alegorías, alegorismos, antrífrasis, ironías, etc. Todo esto son figuras retóricas que su conocimiento nos da el claves de lectura del texto. Porque estas figuras no son sólo para análisis de literatura, como muchas veces nos han hecho creer, sino que están en nuestro día a día. Muchas de estas figuras han hecho una catacresis, que es lo que significa en lingüística, cuando una figura retórica forma parte ya del lenguaje convencional. A ver, cuando nosotros decimos la corona para referirnos a la institución de la monarquía, lo que estamos haciendo es una metonimia que se ha catacresifado, o sea, que ya se ha solidificado como un significado. Pero la corona es utilizar la parte, la corona, para escribir el todo, para escribir la figura de la monarquía. Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de figura retórica que se utiliza. Pero estas figuras retóricas las encontramos continuamente en los textos. Aunque no lo parezca, hay continuamente metáforas. Cuando yo estoy diciendo que se habló durante un tiempo, ahora felizmente se ha superado, de la guerra de los sexos, una frase que se utilizaba en los años 60 o 70, desde un punto de vista también crítico con el feminismo en muchos casos, era para coger la idea de que se había creado una metáfora bélica. En este caso, obviamente no había una guerra, para que haya una guerra tiene que haber frentes de batalla, tiene que haber dos ejércitos, no era esto. Estoy utilizando la función metafórica para describir en ese campo la aparición de un conjunto de nuevas demandas asociadas a la aparición de una mayor conciencia feminista. Pero si utilizamos la guerra de los sexos, estamos utilizando una metáfora, en este caso, para describir una situación. Y eso tiene unas implicaciones muy claras a la hora de hacer un análisis. Y es importante que tengamos estas cuestiones. Falacias, encontramos múltiples falacias, argumentos circulares, peritio principi, reductio, absurdum, ad populum, por ejemplo, como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, esto es una falacia lingüística, es un recurso ad populum. Ad vericundiam, que es la falacia que se utiliza para alguien que no es una persona experta en ese campo, pero es experta en otro. Le hago decir que es experta en eso, por ejemplo, para decir, pues no sé, porque, no sé, pongamos un caso, Sabina, que canta muy bien, pero es un sexista rematado, pues pongamos que Sabina ha hecho unas declaraciones sexistas y como es un buen cantante ya parece que pueda hablar sobre ese tema. No, no, Sabina sabe cantar bien, pero sobre este tema pues no es un tema que tenga un criterio de autoridad para hablar, no es una persona que se dedica a ello, es una persona que destaca por cantar. En cambio, ad vericundiam sería este tipo de falacia y así podríamos hacer muchísimas. No es el objetivo, pero la sesión introductoria únicamente si luego un día queréis más en los cursos que hacemos pues ya aprofundizamos sobre esta cuestión. Otro elemento importante al fijarnos en análisis crítico del discurso es la intertextualidad. Hay autoras, Cristieva, viene de Batkin esto, Cristieva ha hecho una interpretación muy interesante de lo que sería Batkin, de lo que sería el principio de interdiscursividad y intertextualidad. Hay autoras que tienden a unir intertextualidad y interdiscursividad. Yo por una cuestión operativa las diferencio, pero es básicamente operativa. Intertextualidad hace referencia a que un texto se refiere siempre a otros textos. Aquí con intertextualidad ya estamos entrando, hasta ahora estábamos en la parte de Fireclaw de análisis textual, ahora entramos en análisis de interacción lingüística, de práctica, discursiva. Textualidad lo que hace referencia es que un texto hace siempre referencia a otros textos. Uno es el cotexto inmediato. El cotexto inmediato es el texto que rodea al texto que nosotros estamos analizando. Si yo, por ejemplo, selecciono un fragmento, todo lo que es el texto anterior y posterior al fragmento es su cotexto. ¿De acuerdo? Y eso nos da una pauta para analizar ese texto. Yo centro mi atención en el texto pero el cotexto, el contexto textual me da la clave para entender el texto. Pero también todo el texto hace referencia a otros textos. Cuando yo leo un texto hay una referencia que puede ser explícita o que puede ser implícita. Si yo, vamos, un caso tonto, pero cuando en un texto leo, por ejemplo, ser o no ser, esa es la cuestión, imaginemos en una columna periodística, está haciendo referencia a un texto, está haciendo referencia a la obra de Hamlet de Shakespeare. Hay una relación de intertextualidad. ¿Se entiende? ¿Vale? Pero también esta es una intertextualidad implícita porque yo no he dicho tal y como Hamlet, tal y como Shakespeare dice en Hamlet, bla, 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 si yo digo tal y como, bla, 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 o si yo hago referencia a un tratado, por ejemplo, internacional, es decir, una intertextualidad explícita. El otro elemento que muchas autoras juntan a intertextualidad y yo diferencio es el de interdiscursividad, ¿vale? Es la idea de que además del texto entramos ya en el discurso, entramos en el ámbito de análisis del discurso y que todo discurso hace referencia a otros discursos, Y es más, que en un mismo texto nosotros encontramos diferentes discursos. No hay un único discurso. Es importante identificar qué discursos atraviesan el texto. Un discurso en minúsculas, el discurso de enunciación, remite siempre a otros discursos. Un texto puede remitir, por ejemplo, a un discurso higienista, a un discurso de medicalización de lo que serían las mujeres. Un tema ahora también clave, la análisis feminista. Un texto puede remitir a lo que es la patologización de una determinada opción sexual. O sea, en el mismo texto hay un conjunto de discursos que se encuentran allí. Y es importante saber identificar estos discursos y saber relacionarlos. Y en Paul G, como ya he dicho antes, lo que hace es diferenciar el discurso de minúscula del discurso de mayúscula. Por ejemplo, el discurso de la ciencia, el discurso feminista, el discurso de la ley, que podemos encontrar en un mismo texto. Y que parte de nuestro trabajo como analistas del discurso sería identificar cuáles son estos discursos. Además, de la misma manera que las voces ocupan diferentes posiciones, en un texto los discursos también ocupan diferentes posiciones. Hay discursos que son llevados al texto, que son arrastrados al texto para ser valorados, otros para ser criticados, otros para ser menospreciados. Nuestro trabajo cuando nosotros estamos haciendo un análisis del discurso, desde un punto de vista feminista, es analizar en relación a las desigualdades de género, en relación a las desigualdades de opción sexual, en relación a cómo se ha construido esta sociedad heteropatriarcal, precisamente estos discursos. Y ver también un elemento que es la economía de los discursos, y es cómo se regula socialmente esta producción discursiva en la sociedad. Los discursos no están en los textos, emergen de los textos y tienen vinculación cómo se organizan socialmente estos discursos en lo social. Entonces, nuestra tarea es hacer este punto de unión. Ver también, por ejemplo, qué discursos son admitidos o no son admitidos, cuáles son valorados o son menospreciados. Por ejemplo, en relación al discurso feminista, nosotros aquí no tenemos ningún problema en hablar de discurso feminista, pero en determinados registros académicos, decir que haces una investigación feminista, te empiezan criticando. ¿Y a qué es esto? O sea, ¿qué quiere decir feminista? Es como si tú dijeras, yo hago una investigación socialdemócrata para ellos, porque tienen el feminismo desde una posición puramente como ideológica. Entonces, no entienden que tú puedas hacer una investigación desde un punto de vista feminista. Dicen, no, no, tú serás feminista, pero tú como investigadora social tienes que remitirte al método científico, tienes que remitirte a la neutralidad de la ciencia. Esto sería también un discurso muy concreto. Y como el discurso feminista no ha conseguido todavía, o solo de una manera muy parcial, penetrar lo que sería la institución académica. Son espacios muy reconocidos donde es posible, es decir, que yo me dedico a hacer investigación feminista y eso no supondrá que me suspendan mi tesis doctoral o que mi directora o el director de tesis me diga que eso no tiene ningún sentido. Así mismo, estos discursos, vale, se atraviesan desde un punto de vista feminista con cuestiones, y aquí es importante, esto no lo podemos desarrollar tampoco por una cuestión de tiempo, pero lo apuntamos únicamente, que son claves en teoría feminista. Por ejemplo, la distinción entre lo público y lo privado, la distinción entre teoría y empidia, etc. O sea, lo que nos interesa es ver cómo desde la teoría feminista, cuando hacemos un análisis crítico del discurso, en este caso, pues cómo aparecen estas cuestiones. Aparece, por ejemplo, qué valor se atribuye en los discursos a la distinción entre lo público y lo privado, al tema de si están localizados o situados en los lugares o no están localizados, esta idea de neutralidad tan patriarcal, esta voz de la ciencia que determina lo que es y lo que no es. Pues precisamente son cuestiones que, desde un punto de vista feminista, hemos de atender. ¿Qué peso serán las experiencias o qué peso serán los razonamientos en estas dualidades, entre lo que sería razón y experiencia, una dualidad que ha marcado claramente la institución de la sociedad patriarcal, pues bueno, será un valor a la experiencia. O sea, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los protocolos sobre violencia de género, analizamos puramente el valor que nos da la teoría psicológica más cognitivo-conductual sobre estas cuestiones o nos vamos a analizar también en la experiencia de la persona que lo ha vivido. Son cuestiones que tienen un interés. ¿Cuáles voces se atribuye que hablan desde la teoría o la experiencia y cómo se valoran los dos ámbitos? Por último, y ya en este punto, tanto el punto de posiciones como el de ideología, estaríamos en el último ya nivel, digamos, de lo que sería el esquema tripartito de Faircroft, en el cual analizaríamos lo que serían las prácticas socioculturales. Es importante hablar de la relación de ideología y relaciones de poder. En principio, desde... Una cosa es los discursos y las otras serían las ideologías. Lo ideológico es algo que no se opone desde el punto de vista que nosotros partimos en análisis crítico del discurso feminista a lo verdadero. No es que haya una distinción entre esto es ideología y esto es verdad. Entendemos en la posición postestructuralista que todo, en cierta manera, es ideológico. Lo que pasa es que es importante ver cuáles de estas ideologías son hegemónicas y cuáles no lo son. En el análisis de la ideología es cuando se cruza el análisis crítico del discurso feminista con el análisis de las relaciones de poder. Ya lo hemos estado haciendo anteriormente, cuando hemos estado analizando cómo se constituía la audiencia en una posición, por ejemplo, pasiva o activa, no lo he nombrado, pero ahora lo podríamos recuperar. Cómo se constituyen las distintas voces, cuáles ocupan un lugar u otro. Cómo se constituyen los discursos. Ya lo estamos haciendo, pero ahora nos centramos más bien en cómo el poder, las relaciones de poder, no el poder como algo que existe y está ahí, sino el poder dentro del discurso, cómo se articula, qué posición se están articulando. Y a partir de ahí intentar deslindar cuál es el marco ideológico, o sea, cuál es el sustento de lo que serían estas relaciones de poder. Digamos que las relaciones de poder se pueden dar, para simplificarlo mucho, o bien por coerción o bien por consenso, por hegemonía. Cuando nosotros hablamos de hegemonía, lo que estamos diciendo es que existe un determinado consenso social alrededor de estos principios. Entonces, cuando nosotros vemos un discurso que es hegemónico, es un discurso que tiene un poder, no porque sea coercitivo, que lo puede ser, pero su poder no viene dado por la coerción, viene dado por el grado de consenso social que vía X dispositivos ha alcanzado. Los recursos, digamos, narrativos que se utilizan para visibilizar o invisibilizar las relaciones de poder es importante también. Cuando nosotros analizamos el poder en el discurso, hemos de ver si este poder es explícito o es implícito. Muchas veces se utilizan recursos que reafirman estas relaciones de poder, la relación entre médico y paciente, o la relación que se da entre, precisamente cuando en semántica, que muchas veces se dice el médico sin tener en cuenta que hay médicas y se habla de las enfermeras sin tener en cuenta que hay enfermeros, se atribuye lingüísticamente a uno u otro. Pues la relación de poder que se da entre un médico y una enfermera, un enfermero también es un marcador de esas relaciones. Y esto aparece en el discurso, no aparece en relación a cómo. Es por tanto esto, los discursos recorren a la ideología como una forma de sostener las hegemonías. Y también pueden recurrir a lo ideológico como forma de contestar a estas hegemonías, a construir contrahegemonías. Hay una interrelación, no existe discurso hegemónico sin discursos contrahegemónicos. Volvemos a lo mismo que hemos dicho antes, no existe poder sin resistencias. Es por tanto importante mapear en un discurso cuáles son las brechas de resistencia, cuáles son las brechas de poder, identificar también lo ideológico que hay detrás de un texto. O sea, cómo se ha construido un texto para sustentar una determinada relación de poder social o reproducir un determinado orden social. Y ya acabaríamos y daríamos paso un poco al intercambio. En lo que, como primera conclusión, el análisis crítico del discurso feminista tiene por objetivo analizar cómo operan las relaciones de poder y resistencia patriarcales en el seno de nuestra sociedad, a partir de los análisis de los discursos que las moderan. A nosotros no nos interesa el texto en sí, no nos interesa el discurso en sí, nos interesa analizar cómo operan estas relaciones de poder y resistencia y el análisis del discurso es un medio para analizarlas. Ni el único ni el mejor, uno de ellos. Y segundo, el análisis crítico del discurso feminista se orienta a aumentar la conciencia lingüística a partir de este conocimiento, lo que aumenta también nuestra capacidad de transformación social. En el discurso feminista, la idea es que no tiene que ser un análisis que se queda únicamente en la academia, sino que la voluntad, cuando nosotros nos fuimos a este análisis, cuando nosotros evidenciamos estas relaciones de poder y de resistencia, es poder generar mecanismos de retorno social que sirvan para que conjuntamente seamos más conscientes de lo que implica, en cierta manera, estas relaciones de poder. O sea, cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, la ordenanza del civismo en Barcelona y qué implica como mecanismo de control social, no lo hacemos como un pasatiempo académico. Así que no queremos, en cierta manera, que eso tenga una traducción en acción. Y por eso lo estamos haciendo. Y así, como cuando nosotros estamos, acción puede ser acción más crítica o puede ser un cambio gubernamental, hay muchos tipos de acción, pero sí que nos interesa que eso, cuando nosotros estamos críticos del discurso, que eso tenga una traducción en acción. Eso es la conciencia lingüística. O sea, ser conscientes de lo que implica utilizar determinado tipo de discurso, determinado tipo de lenguaje. Y cómo esa conciencia puede servirnos para desanidar relaciones de poder inscritas en lo lingüístico, en lo social y poder generar nuevas articulaciones alternativas a ella. Muchas gracias y empezamos el tiempo que tengamos de debate para aprovecharlo. Sí, precisamente existe el análisis multimodal del discurso, que recoge el análisis del discurso desde una perspectiva no únicamente textual. Yo, por una cuestión de que tienes que centrarte en la metodología, tanto a nivel personal, para profundizar en ella, como a nivel expositivo, pues me he centrado aquí en el análisis del discurso textualmente orientado, como ya he dicho. Pero el análisis multimodal del discurso introduce, por ejemplo, también el análisis visual de las imágenes. Hay diferentes autoras. Hay un libro que se llama Positioning Gender, que precisamente aborda el análisis multimodal del discurso, es una perspectiva de género, y introduciría elementos del escenario, la imagen, la interacción, todos estos elementos, la corporeidad, esto se introduciría en el análisis moral del discurso. Yo, en principio, no lo trabajo, pero sí que existe esta tradición y hay justamente un libro que lo analiza desde la perspectiva feminista. A ver, yo también los ejemplos que tomo son de los ejemplos de los trabajos que yo he hecho y que conozco. Intento no tomar ejemplos de prácticas que no he hecho en análisis del discurso. El problema es que la elección de una determinada metodología está vinculada al problema y la pregunta de investigación que tú realizas. Entonces, cada una sirve para una cosa o para otra. La construcción de historias de vida tiene una función que no es propiamente la de análisis del discurso, sino que ya se realiza desde el punto de vista de la historia oral como una forma precisamente de alcanzar lo que sería la historia no escrita o ya se realiza desde una posición más sociológica como trayectorias de vida o se realiza como narrativas. O sea, tenemos diferentes líneas de trabajo sobre lo que sería el campo de las historias de vida. ¿Es aplicable el análisis del discurso a las historias de vida? Sí, pero entonces estamos enfocando nuestra investigación sobre una cosa distinta. No nos interesa conocer la historia de vida de esta persona para equis motivo, para entender, por ejemplo, sus procesos de aprendizaje, digamos, en el medio rural. Nos interesa entender los discursos que permean cómo esta persona enuncia su historia. Entonces, estamos analizando otra cosa. Digamos que el análisis del discurso nos servirá en función de las preguntas de investigación que nosotras realicemos. Si a nosotras lo que nos interesa es analizar, por ejemplo, cómo esta persona, pongamos por caso, estamos analizando personas, mujeres, que no sabían leer y escribir, tuvieron un proceso de escolarización en edad adulta y actualmente han aprendido a leer y escribir en una determinada lengua. Entonces, si nosotros nos puede interesar cuáles han sido sus recursos propiamente en este proceso, seremos una historia de vida, entender su experiencia o así, o entender cómo, una vez se ha realizado su proceso de escolarización, qué discursos, cómo reconstruye ella su proceso, digamos, de alfabetización, todas las comillas que queráis, con el concepto de alfabetización que queráis poner, en relación a los discursos que ha aprendido, por ejemplo, en su proceso de escolarización, etc. ¿Qué valor da actualmente a lo científico? ¿Qué valor da tal? Entonces estaríamos haciendo un análisis del discurso. Pero depende de lo que nos interese, haremos una cosa o haremos otra. No hay una oposición propiamente, sobre todo en análisis crítico del discurso, en análisis crítico del discurso feminista. Lo que pasa es que muchos teóricos, yo digo teóricos con OS masculino, que se han dedicado a la análisis del discurso, no han prestado atención al carácter generalizado del lenguaje, a determinadas temáticas que se producían a lo que sería, cuando ellos analizaban el orden social, lo analizaban desde un punto de vista de desigualdad económica, no desde un punto de vista de desigualdad de género, el análisis crítico del discurso feminista, lo que incorpora justamente es toda esta parte que esos teóricos OS se habían dejado en cierta manera, que no habían, digamos, prestado atención. Entonces, no hay tanto una oposición. Y sí que también incorpora una determinada sensibilidad a la hora de trabajar los materiales, de trabajar los sujetos, del valor que tiene incluso el producto realizado, que, digamos, que igual personas que vienen de tradiciones no feministas no le dan lo que sería este valor, este peso. En principio, eso no es tanto una oposición, no es que el crítico del discurso feminista sea una metodología opuesta a otras personas que dicen que es crítico del discurso, sino que es una metodología que precisamente va más allá de lo que harían otros autores como Jagger o como a veces el mismo Fivebrook. Nosotros tenemos tres niveles, ¿vale? Aquí lo vemos. El análisis textual, el profesual y el social, ¿no? El textual es un análisis básicamente descriptivo que centra en el texto. El profesual es un análisis basado en la interpretación, en que analiza la interacción, ¿vale? Y el social son prácticas socioculturales, va a buscar determinados patrones regulares, ¿no? Por ejemplo, la construcción de ideologías que va más allá de ese discurso concreto, ¿no? Sino que ya subimos a un nivel de mayor abstracción, ¿eh? Sería desde el texto propiamente, desde si encontramos, pues, una determinada figura retórica, una determinada figura pasiva, así, vamos subiendo los niveles a la relación de esto, pues, con el orden patriarcal, con el neoliberalismo, con todo esto. Entonces, cuando nosotros analizamos estos, por ejemplo, lo que sería del uno al seis, haría mucha relación al ámbito textual. Está muy pegado al texto todavía. Cuando entramos en intertextualidad y en interdiscursividad, ya no estamos analizando solo el texto en sí, sino estamos analizando el texto en relación a otros textos y a otros discursos. Estaríamos en el nivel de las prácticas discursivas. Y cuando analizamos las posiciones en el discurso y de la ideología, las relaciones del poder, estaríamos en el tercer nivel, ¿vale? Aquí describimos el texto, aquí interpretamos el texto en relación con otros textos, con otros discursos, etc. Y aquí buscamos la explicación del texto en relación a lo que serían determinados órdenes sociales. Sería esta la articulación. Por supuesto, no es que tú, y aquí conecto con lo que decía la compañera anteriormente. Levi-Strauss tiene un texto muy bonito que diferencia entre la figura del investigador social como ingeniero y la figura del investigador social como bricolor, dice él, ¿no? Como aquel que hace bricolaje, como artesano, en cierta manera. Entonces, desde esta perspectiva, aunque yo he puesto unos focos en el análisis, no tiene que entenderse, igual que si yo estoy haciendo una regresión múltiple. Siempre. Mi proceso de investigación depende de mi pregunta. Y a lo mejor si mi pregunta se sitúa más en este nivel, puede ser, yo llegaré más a fondo aquí, pero puede ser que mi pregunta se sitúe en este nivel. Entonces, este sí que lo voy a utilizar, te voy a centrar mi atención aquí. Depende. O sea, a mí que me interesa analizar, por ejemplo, cómo se construye la victimización en las personas supervivientes de procesos de violencia de género, por ejemplo. Pues, en principio, la victimización se sitúa más en este nivel, porque yo no voy a entrar en lo que sería la relación de esta victimización con la reproducción de un orden patriarcal, porque no me lo estoy preguntando. Igual puedo hacer referencia a ello. Pero mi foco de investigación está aquí. Si me interesa ver, por ejemplo, cómo se ha construido, por ejemplo, el discurso de la medicalización del trabajo sexual, porque el trabajo sexual ha pasado a ser un problema de los médicos, ¿vale? Ya desde el siglo XIX, con el higienismo, a partir de las enfermedades venéreas, de todo lo que es ese pánico a la transmisión, lo que sería la sífilis, la gonorrea, etcétera, pues, en principio, estaríamos más aquí, ¿vale? Pero si nos interesa analizar esta relación con el discurso médico, con el discurso higienista, etcétera, todo esto lo haría para llegar aquí. Si a mí lo que me interesa es analizar, por ejemplo, lo que sería cómo una determinada manera de entender la ayuda al desarrollo está reforzando el neoliberalismo en el mundo, cómo las ONGs, el discurso de las ONGs refuerza lo que sería el orden neoliberal, yo pondría mi foco de atención aquí. Depende de cuál sea mi pregunta de investigación, si tú el foco de investigación en un punto o en otro. Seguramente, para hacerlo bien, recorreré todos los puntos, pero centraré en uno o en otro allí donde yo quiero investigar. Pues es que depende, mira, es un ámbito, Van Dijk habla de estudios del discurso porque es un ámbito muy amplio. Falklock es sociólogo, Potter y Bedeler, Potter es psicólogo, Bedeler es psicóloga, Foucault es filósofo, Lacroix y Mouf son de ciencia política, Mengenot es lingüista, depende, o sea, digamos que es un campo muy interdisciplinar y que se puede entrar por muchas líneas. No hay un único campo. ¡Suscríbete al canal!